Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil. Vamos a este video que es la sección 23 del texto de Halmo sobre formas bilineales. El término bilineal ya lo hemos usado en algún momento cuando hablábamos de la construcción del espacio dual. ¿En qué sentido había esta bilinealidad? Vamos a pensarlo usando el conocido e importante corchete, ¿verdad? De Dirac. Se recuerdan ustedes que esto es un número y esto puede ser calculado sencillamente como el valor del funcional y evaluado en X. Recuerden que el X pertenece al espacio original y el Y es un elemento de lo que llamábamos el dual, que es el conjunto de todos los funcionales lineales. Entonces, claramente, si uno usa el corchete, uno ve que si uno toma una combinación de vectores y mantiene fijo el funcional Y, esto va a quedar igual a esta expresión. Los invito a hacer el cálculo con cuidado, evaluando su funcional, usando esta regla acá y van a ver que les queda lo mismo. Pero, por otro lado, uno podría pensar que fijamos el X y tomamos la combinación de funcionales. Recuerden que el dual es un espacio vectorial. Y nos va a quedar linealidad de nuevo en la segunda componente, en la segunda entrada de nuestro corchete. Esto va a ser... De nuevo, los invito a hacer el cálculo y aquí van a usar la definición de cómo se suman funciones, sencillamente. Entonces, podemos pensar que este corchete, ¿verdad? Es una aplicación que va de el espacio V, cruz, producto cartesiano con el espacio dual, en los escalares, que es lineal en cada una de las componentes de las entradas de la aplicación. Entonces, ese concepto se puede extender, no solamente el caso este del dual, para espacios generales cualesquiera. Y este es el concepto de aplicación lineal. Entonces, definición, vamos a usar sumas directas, pensándolas como pares ordenados. Definición, si el espacio V es la suma directa de su subespacio. Se acuérdense que esto siempre se puede ver como subespacio de omega con, o doble V con, qué sé yo, con Z, con Z. Y Phi es una aplicación, ¿verdad? Que va de esta suma directa en los escalares. Entonces, nuestra definición, Phi es bilineal, si ocurre exactamente lo que acabamos de explicar. Si Phi, ¿verdad? De X más X' con Z acá, me da igual a Phi de X. Bueno, podemos poner los escalares también de una vez acá para hacerlo más sencillo, más compacto. Perdón, acá va una coma antes de poner el paréntesis. ¿Verdad? Esta es la primera linealidad, es la primera componente. No es que la primera linealidad, es la linealidad, es la primera componente. Y ahora acá fijamos el elemento X del espacio W y tomamos la combinación lineal en unos Z en el espacio Z. Y ocurre exactamente lo mismo, alfa Phi de XZ más beta Phi de, perdón, XZP. Entonces, Phi es bilineal, si, solo si uno pone usualmente en las definiciones. Bueno, por supuesto, esto es para todo alfa, beta, perteneciente a F, tiene que ocurrir esto. Y para todo X, X' Z, Z', que tomemos en nuestros espacios correspondientes. No voy a poner más notación ahí para no rellenar la pizarra de cosas que se entienden claramente, donde estamos tomando nuestras variables por la forma como hemos definido el concepto de bilinealidad. Entonces, esto es lo que llamamos en matemática una forma bilineal. Y vamos al primer resultado de Halmus. Resultado bastante sencillo. Vamos a este teorema. Entonces, si, de nuevo, V igual a... Fíjense que la definición que di ahorita no puse nada de la dimensión, pero ahora sí. Entonces, dimensión de W es, vamos a suponer, M. Dimensión de Z es, qué sé yo, K. Y la dimensión de V es M más K igual a un cierto N menor que infinito. Entonces, tenemos espacios de dimensión finita y el espacio V lo estamos escribiendo como una suma directa de subespacios. Eso se puede entender como pares ordenados. La manera mejor para trabajar con formas bilineales. Es decir, recuérdense que cualquier vector se va a escribir de esta manera. Y de manera única, como un vector W más un vector Z. Entonces, podemos pensar que este vector es, de hecho, el par WZ. Y esto corresponde más a la idea de la suma como un producto cartesiano. Pero ya yo expliqué en otros videos que todas esas cosas son finalmente equivalentes. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice el resultado? Si damos una colección de números alfa y j, donde el índice i se va a mover en la dimensión del espacio de uno a M y el j en el otro, de uno a K, en la que llamábamos esa dimensión, entonces, existe una y solo una forma forma bilineal vamos a seguir usando la letra phi tal que phi evaluada en el vector WI ZJ es igual a el alfa IJ donde vamos a ver WI perdón, WI y nada más es una base de WB o de WV y el ZJ es una base de el otro espacio que es Z entonces claro eso eso es bastante plausible que ocurra verdad porque sencillamente la forma por la bilinealidad queda caracterizada por lo que valga en una base cualquiera ok vamos a hacer la la demostración que es sencillamente hacer la expansión de la bilinealidad bilinealidad o sea si yo tomo verdad la phi verdad en una sumatoria verdad de alfa sub I V sub I o W sub I disculpe voy a poner acá este W sub I sumatoria de unos beta J ZJ entonces esto sencillamente es la suma verdad en los índices I J de alfa I beta J phi de W I ZJ entonces acá tenemos ya todo lo que se necesita para ver que el resultado es cierto verdad sencillamente lo que tenemos que hacer es aplicar esa expresión que tenemos ahí arriba y escoger entonces de manera adecuada quien va a ser mi alfa I beta J de hecho alfa I beta J si uno piensa va a ser alfa I J verdad vamos a ver si yo tomo por ejemplo supónganse que ustedes toman solamente aparecen los vectores W I y Z J verdad todos los demás coeficientes son cero verdad entonces lo que tendríamos que tomar es alfa I beta J igual a alfa I J Ese es todo el resultado sencillamente eso que estoy escribiendo ahí entonces y claro hay unicidad porque sencillamente si existieran dos formas que cumplieran la misma condición las formas tienen que ser la misma porque van a coincidir en una base de los espacios doble V y del espacio Z entonces bueno tenemos este resultado que es el primer teorema que que pones algo en esta sección vamos a la siguiente página vamos a poner acá el siguiente teorema como estamos ya cortos de tiempo vamos a sencillamente indicar teorema que primera afirmación del teorema es que el conjunto el conjunto vamos a llamarlo F de todas las formas bilineales 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 del espacio de W más Z igual a V es un espacio vectorial sobre F eso es sencillamente que se pueden sumar dos formas bilineales y eso le da una forma bilineal y si uno multiplica una forma bilineal por un escalar entonces eso lo vamos a poner como ejercicio muy fácil el ejercicio y como no estoy poniendo ejercicios del libro mal hecho de mi parte pero bueno ustedes tienen el libro y lo mejor que pueden hacer es abrirlo yo se los he pasaban PDF en varios de los videos y trabajar y segundo la dimensión de F es sencillamente K llamábamos las dimensiones aquellas K y por M donde K es la dimensión de el W y M es la dirección de creo que lo habíamos puesto al revés pero no importa van así las cosas esto también se los voy a dejar como ejercicio y la clave es el teorema anterior fácil ver esto habría una manera bonita de verlo es que las formas quedan caracterizadas por matrices y que vamos a tener N por M matrices linealmente independientes